Unidis es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta universidad tengan las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED. Además, nuestra universidad, al ser la que mayor número de estudiantes con discapacidad tiene y por su propia naturaleza, la que más se vincula a las tecnologías de la información y comunicaciones, ha creado la Cátedra Tecnologías y Accesibilidad con la Fundación Vodafone España, un compromiso académico con el mundo empresarial con el que quiere facilitar a los estudiantes su camino en el aprendizaje. Nos acompaña hoy en Sin Distancias la Vicerrectora de Tecnología y Directora de esta Cátedra, Covadonga Rodrigo. Gracias, profesora Rodrigo. Muchas gracias a vosotros. Además, nos acompaña también Alejandra, Técnico de Apoyo de Estudiante de UNIDIS, Alejandra Pereira. Gracias también por estar aquí. Gracias a vosotros. Y además, tenemos el placer de presentarles a dos alumnos con discapacidad y que optaron por la UNED a la hora de elegir sus estudios en Psicología. Son Claudia Tecklen y Carlos Javier Cortina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias a vosotros. Quizás, Alejandra, como Técnico de Apoyo al Estudiante de UNIDIS, nos gustaría que nos comentaras cuáles son de modo general las demandas y necesidades de los estudiantes con discapacidad en relación con las TIC. Pues principalmente las demandas de los estudiantes en relación a las TIC tienen que ver con la accesibilidad y la usabilidad para todos. Las web en las que hoy en día están alojadas una parte muy importante de los materiales o de los contenidos de las asignaturas tienen que ser accesibles, tienen que tener un desarrollo y un diseño informático que sea accesible. Pero luego también es muy importante que cuando el estudiante ha buscado una información a través de esa web, ese material, ese contenido, sea de la misma manera accesible y pueda adaptarse a las diferentes formas de uso de cada una de las personas. ¿Qué adaptaciones les pueden proporcionar a los estudiantes con discapacidad en concreto? Pues estas adaptaciones están en relación precisamente con la accesibilidad universal. En concreto, los estudiantes lo que nos solicitan, por ejemplo, los estudiantes con discapacidad visual solicitan que esos contenidos estén en unos formatos que sean accesibles para los software que utilizan. Muchos de estos estudiantes tienen a través de diferentes organizaciones, en el caso de los ciegos de la ONCE, les proporcionan un software que es válido, que es eficaz, siempre y cuando luego los contenidos estén desarrollados de una manera concreta. Por otro lado, si esos materiales lo que nos demandan es que adaptemos en algunas ocasiones que los materiales que tienen, por ejemplo, imágenes, tengan una alternativa, una descripción y, por lo tanto, esa información de alguna manera les llegue también de la misma manera que el resto de los estudiantes. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes con discapacidad auditiva, lo que solicitan principalmente es el subtitulado o la transcripción del material en audio, tanto ese material que está contenido en la web o en las plataformas como también en el uso de las aulas virtuales, porque, claro, las tecnologías de información son de la comunicación también y, por lo tanto, el usuario tiene que tener la capacidad de poder comunicarse con el otro, bien sea un estudiante, un compañero, bien sea un tutor o un profesor de la sede central. Y, por último, los estudiantes con discapacidad física lo que suelen solicitar es que las plataformas de aprendizaje, bueno, además de que los documentos también sean accesibles y estén en otra alternativa que no sea, por ejemplo, los formatos en papel, que se puedan manejar a través de esos formatos de otra manera, es que esas plataformas a veces tienen tiempos de respuesta que están fijados ya y lo que solicitan es que se tengan en cuenta que necesitan un mayor tiempo de respuesta para poder bien comunicarse o para poder usar esa plataforma. Bien, pues para que estas adaptaciones sean viables, la UNED, como decíamos, cuenta con el Vicerrectorado de Tecnología que coordina una de sus acciones, la mejora de la accesibilidad de las TIC para las personas con discapacidad. Bueno, muy brevemente y como presentación de este Vicerrectorado de Tecnología, pues comentarles que trabaja duramente por mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos, en el de la investigación, gestión y enseñanza, aprendizaje, que intenta facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de servicios TIC para otras entidades y además garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, todo esto muy breve. Y como comentábamos, la profesora Covadonga Rodrigo es la Vicerrectora de Tecnología y antes de nada, profesora Rodrigo, bueno, felicitarle porque han recibido el premio recientemente, el pasado abril, al Mejor Trabajo de Accesibilidad de CAFBIR 2013 que tuvo lugar en Portugal, si no me confundo, el pasado abril como decíamos y que les otorgó la Fundación ONCE por el trabajo análisis del grado de accesibilidad de la herramienta VIP en un entorno blended learning a distancia. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa herramienta VIP para ir desgranando todo este tema. ¿En qué consisten estas aulas? ¿Qué ventajas tienen? Nos gustaría que nos contextualizara un poquito esta herramienta. Bueno, pues las aulas VIP en realidad nacieron un poco para mejorar, digamos, la calidad del servicio que la UNED daba al estudiante y nuestros estudiantes. Bueno, y más, por ejemplo, en el tema de la atención a las personas con discapacidad que les es más complicado, en general desplazarse a los centros asociados, pues se pensó en instaurar una nueva red de videoconferencias, de clases interconectadas entre sí, para que todo el mundo pudiera recibir las clases de forma remota, incluso por los estudiantes desde su domicilio. Y eso es un poco, pues todas las instalaciones. En estos momentos hay una red magnífica en la UNED que somos referente en España con más de 600 aulas, lo cual hace que se haya acercado mucho la clase presencial a los estudiantes en toda la geografía española y más incluso al propio estudiante a su casa que puede participar de forma interactiva. Entonces sí que es cierto, bueno, pues que esa herramienta ha ayudado a esa cercanía y a evitar desplazamientos, por eso también ese punto de sostenibilidad que tiene, innata, pero a su vez también, bueno, pues es una herramienta, digamos, muy multimedia, con mucho componente de audio y vídeo. Y, bueno, pues como comentaba Alejandra hace un momento, pues a su vez también provoca barreras en ciertos estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues en concreto el trabajo por el cual hemos recibido el premio, bueno, pues es un largo trabajo que se comenzó ya hace tres años para intentar mejorar, digamos, el nivel completo de accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo que ha sido premiado, pues tiene, digamos, una parte de análisis de la accesibilidad incluso de los edificios, la forma de desplazarse internamente por las aulas y luego, pues también analizar un poco ya técnicamente, pues la accesibilidad de los dispositivos y de los programas que se han utilizado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sobre todo también agradecer, en primer lugar, tanto a la Fundación ONCE por haberse fijado, ¿no?, en nuestro trabajo, como también a José Ramón Hilera, que es el organizador de este congreso, y a Antonio Moreira, que ha sido el anfitrión magnífico de la Universidad de Lisboa, puesto que este congreso en realidad, en su día, era un congreso de calidad en e-learning, ¿no?, de calidad en la enseñanza virtual, y se han dado cuenta hace ya tres años de que la accesibilidad era un concepto importantísimo de asociarlo a una medida de la calidad, ¿no?, y de considerar que hay más calidad en la enseñanza cuanto más accesible es, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles que en este congreso hayan poco a poco, ¿no?, puesto énfasis en esta difusión de la accesibilidad, porque, bueno, yo en mi caso, pues siempre, ¿no?, cuando he desarrollado proyectos, yo creo que uno lo hace motivado por una concienciación previa, ¿no? Yo creo que estos congresos, estos premios, lo que primero me ayudan es a hacer una concienciación hacia todos, ¿no?, la gente que trabajamos juntos y los usuarios, creo, y es muy importante, se ha resaltado en este congreso, que hay unas barreras atitudinales todavía, que son también, ¿no?, las barreras de las personas, ¿no?, en nuestros trabajos y en las cosas que hacemos, que es lo primero que hay que solventar. Y ya, por último, comentar que yo creo que uno de los beneficios, ¿no?, también que reflejan este premio, este trabajo, quiero decir, yo trabajo como con diseño universal, ¿no?, intentar efectivamente que todas las tecnologías, ¿no?, de la UNED, al menos sean lo mejor para todos, ¿no?, pero si incluso hacemos un pequeño ajuste razonable, ¿vale?, en este caso, por ejemplo, para un sordo o para un ciego, a mí me produce un beneficio, un valor añadido extra, porque tengo un pequeño producto en MP3 que puede ser escuchado mediante un smartphone, ¿no?, incluso me está beneficiando a la hora de proveer recursos móviles, ¿no?, para tabletas, para dispositivos móviles. Entonces, creo que ha sido muy importante para nosotros, ¿no?, el poder demostrar, ¿no?, a la sociedad que el fijarte en hacer una pequeña adaptación para alguien, a su vez va a redundar unos meses después en un beneficio para toda la universidad, ¿no?, con lo cual, digamos que esa atención a la diversidad o la discapacidad la traducimos en algo beneficioso para todos. Bien, iniciábamos el espacio, este programa, diciendo que nuestra universidad acaba de crear la Cátedra de Tecnología y Accesibilidad, UNED, Fundación Vodafone España, un compromiso académico, apuntamos, con el mundo empresarial que conjuntamente va a trabajar, como decía la profesora Rodrigo, la vicerectora, va a trabajar porque el uso de las nuevas tecnologías, de la información y las comunicaciones lleguen a todos, un punto fundamental, con independencia de la discapacidad o no de cada alumno. ¿Cuáles son los retos de esta Cátedra, profesora Rodrigo, de accesibilidad y tecnología? ¿Qué es lo que se han propuesto de forma más inmediata y también de cara a un futuro, lógicamente? Pues así, como estamos recién comenzados, para este año tenemos dos grandes retos. Uno que tiene que ver con lo que acabamos de comentar, de la accesibilidad, mejorar esta calidad en definitiva, incorporando la mayor accesibilidad en el tema de los recursos y de las plataformas y luego temas formativos. Entonces, bueno, en concreto, muy directamente, para este tema de calidad en recursos, bueno, pues lo primero que hemos puesto en marcha, que está ya la convocatoria, pues es con un IDIS conformar una red de voluntarios, ¿no?, que en concreto nos ayuden con el tema de las transcripciones, de las videoclases y también en la mejora, digamos, de la etiquetación semántica de estos recursos didácticos en las plataformas. Esta es la etiquetación semántica, igual puede ser un poco rara, pero en definitiva, cuando alguien entra en Internet e intenta buscar algo mediante un buscador, los sistemas informáticos están rastreando palabras clave, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es que estos voluntarios, además de ayudarnos con la transcripción, que en definitiva, pues si un estudiante tiene que él mismo visualizar una clase, pues si además nos la ayuda a transcribir, ya que la tiene que escuchar varias veces, pues ese trabajo que nuestros técnicos no pueden realizar, pues para él no le cuesta mucho trabajo y a nosotros ya es una cantidad de horas ingentes que nos ayudan muchísimo a luego nosotros realizar el subtitulado con otras herramientas informáticas y la sincronización con las distintas imágenes, ¿no?, con lo cual ya es un paso importantísimo. Entonces, bueno, yo creo que esa primera parte, ¿no?, de mejorar la difusión también a través de la accesibilidad de las plataformas y del portal y del propio contenido. Y, bueno, pues el segundo aspecto que he comentado, pues sí, por supuesto, aspectos formativos. Yo creo que este año nuestra idea es hacer un curso coma, masivo, online, en abierto, es decir, un curso gratuito, ¿no?, para ayudar a hacer, pues un poco de formación transversal, que creemos que es importantísima, pues en temas de diseño para todos, básicamente. Sí, Alejandra, quería apuntar algo como técnico de UNIDIS. Sí, además, pues para apoyar estas dos iniciativas que nos estaba comentando la vicerrectora, precisamente nosotros desde UNIDIS este año hemos presentado una guía para los profesores de la sede central, que lo que al final explica es cómo realizar, cómo hacer un documento accesible. Muchas veces en estos temas de la accesibilidad universal, del diseño para todos, no solamente hay que tener en cuenta aspectos de formación, sino también de motivación. Entonces, con esta guía, además de querer formar, entre comillas, a los profesores, queríamos también motivarles, pues dejarles sobre la mesa ese punto, ¿no?, de vista de la accesibilidad de esos documentos que se cuelgan, pues, por ejemplo, en el campus virtual o a través de las aulas AVID, ¿no?, en las tutorías online. Y, bueno, pues creemos que esta guía puede ayudar a esos profesores y, si no, también estamos nosotros para echarles una mano cuando ellos quieran. Profesora Rodrigo, vicerrectora de Tecnología, somos conscientes del volumen de material didáctico que se debe hacer accesible, como tutorías online, videoclases. En relación a esto, nos gustaría que nos hablara de una novedosa propuesta que quiere poner en marcha, como es el voluntariado de accesibilidad para crear contenidos didácticos accesibles. ¿En qué consiste esta iniciativa? Sí, pues esta iniciativa se refiere, pues eso, a esa acción ya de voluntariado, ¿no?, importantísima que lleva a cabo UNIDIS desde hace mucho tiempo, ¿no?, y yo creo que es eso, el propio apoyo de estudiantes voluntarios, ¿no?, que dado que ellos mismos también, ¿no?, pues tienen que leer documentos, ¿no?, escuchar videoclases, pues que nos ayuden precisamente a los departamentos técnicos de la universidad a que con ese trabajo voluntario, pues nosotros podamos, digamos, desarrollar nuestra labor, pues en equipo entre todos, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que va a ser un éxito. Yo estoy convencida, ya sé por UNIDIS, que ya tienen un montón de voluntarios ya enganchados, ¿no?, desde hace tiempo que ayudan. Y, bueno, pues nosotros también intentamos, a su vez, pues que reciban alguna compensación, ¿no?, por esa dedicación altruista, ¿no?, y, bueno, sí que es verdad, pues que se otorgan créditos de libre configuración también, que creemos, bueno, pues que es un buen reclamo para estas personas y yo creo que también la componente personal, ¿no?, del agradecimiento, ¿no?, que luego todas las personas con discapacidad, pues van a tener hacia ellos por facilitarnos a todos el trabajo, ¿no? Pero sí resaltar que es un trabajo en equipo, ¿eh? Y yo creo que nos estamos coordinando cada día mejor y estamos, ¿verdad?, convencidos, ¿no?, yo creo. Alejandra Pereira, ¿qué opina? Además, bueno, pues es una manera también, muchos de los voluntarios que están en, que se inscriben a nuestra red, muchas veces no saben bien de qué manera pueden prestar un servicio a la universidad. Esto también es una forma de, pues, dirigir un poco esa labor, ¿no?, de voluntarios y, efectivamente, pues ya hay personas que se han, han ofrecido a realizar ese trabajo y nos parece que puede ser, pues, algo que nos ayude mucho, como dice la vicerectora, a todos en el trabajo del día a día y en que, finalmente, pues, toda esa información llegue a todos los estudiantes, que de eso se trata. No porque su testimonio tenga menos importancia, sino, precisamente, por lo contrario, porque son nuestro termómetro, tenemos aquí a dos estudiantes que nos van a decir si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué debemos mejorar, etcétera, etcétera. Ellos son, como decíamos al inicio de este espacio, Claudia Teglen y Carlos Javier Cortina Corominas. Claudia es presidenta y fundadora de Convives con Espasticidad, primera asociación sin ánimo de lucro de carácter virtual, y su misión es promover la autonomía personal y la integración en todos sus ámbitos de las personas que conviven con espasticidad, utilizando para tal fin las nuevas tecnologías. Gracias por acompañarnos, Claudia, otra vez de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Y también está con nosotros Carlos Javier Cortina Corominas, que es estudiante de la Licenciatura de Psicología. Gracias también por estar aquí de nuevo. Gracias. Bueno, pues contadnos un poco, como estudiantes con discapacidad, cuáles son vuestras necesidades y cómo hacéis el desarrollo de vuestros estudios, el día a día. ¿En qué sentido son necesarias las TIC en vuestra formación en este caso concreto? No sé, quizás, Claudia. Bueno, pues yo tengo una discapacidad física, una parálisis cerebral, entonces tengo problemas de movilidad reducida y por eso elegí la modalidad a distancia. Pero si me permites, quería apuntar un dato de un estudio que se ha hecho recientemente, concretamente el año pasado, del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Fundación Universia. Mientras que un 0,8% de los estudiantes con discapacidad eligen las universidades presenciales, un 2,1% eligen las universidades a distancia. Hay que destacar que ahí la UNED hace un papel fundamental y que por eso creo y aplaudo y les doy las gracias al esfuerzo que hace UNIDIS por facilitarnos las mismas oportunidades que el resto de los compañeros y el Vicerrectorado de Tecnología también, puesto que la web es fundamental. Estamos en un mundo virtual y quien no maneje las TIC no está incluido en la sociedad. Muy bien. Carlos, ¿tu experiencia en este sentido es similar? Sí. En mi caso, yo lo que pasa es que he perdido la capacidad de leer. Entonces, la necesidad y la dependencia de las nuevas tecnologías es absoluta porque todo mi acceso a la información se produce a través de ellas. O bien a través de programas informáticos de síntesis de voz o si no, a través de los formatos accesibles de MP3 o formato DAISY. Bueno, en cualquier caso, el equipo básico sería un ordenador, un escáner y un reproductor de MP3 que en este caso ya vienen incorporados en los móviles o en diferentes aparatos de los que yo dispongo. Pero bueno, básicamente sería MP3, ordenador, síntesis de voz y escáner. Yo lo que es Internet, para mí prácticamente implica ya sentirme cómodo porque yo todo lo que es la información de Internet prácticamente la puedo acceder. Y luego lo que es papel, yo lo que hago es lo convierto a través del escáner, lo convierto también en audio. Digamos que yo acabo de terminar la carrera, con lo cual la experiencia ha sido muy buena en la UNED. Enhorabuena, por cierto. Lo he hecho todo a través de ese audio con la ayuda también de UNIDIS para los exámenes porque la peculiaridad que yo tenía era que en el centro en el que yo he realizado los exámenes existía un ordenador disponible con mi programa de síntesis de voz. A mí me llegaban los exámenes en un archivo de Word y lo que hacía yo lo leía con ese programa que tengo, copiaba al archivo de Word las preguntas, las respuestas de las preguntas y alguien del tribunal me ayudaba a mí a cumplimentar esas hojas de lectura óptica de corrección automática. Pero bueno, básicamente ha sido eso. Carlos, y los libros, por ejemplo, porque claro, el escáner me imagino que será tedioso, ¿no? Sí, sí. ¿Tenéis alguna otra ayuda especial? Sí. Un libro tendría dos vías. O bien la lectura con voz humana, que es el formato de ISI que he comentado antes, o bien la síntesis, pero el escáner efectivamente ahí no va, ¿no? O sea que básicamente sería o bien a través de un ISI o a través de un PDF, siempre y cuando el PDF sea accesible. Esto hay gente que no sabe muy bien en qué consiste, pero los PDFs, los formatos de archivo PDF, pueden o bien ser simplemente una imagen, lo cual a mí no me resulta accesible, con lo cual tendría que pasar un programa que se llaman DOCR, que lo que hace es buscar dentro de la imagen un texto que eso sí ya lo puedo leer, y sería o bien ese PDF o bien el formato de ISI, ¿no? Sí, Alejandra Pereira, técnico de apoyo, quiere hacer una pregunta también. Bueno, me gustaría comentar que con respecto a lo que estaba explicando Carlos de los libros, a día de hoy la UNED proporciona a los estudiantes con discapacidad los libros en un formato digital, los que están editados por la UNED. De hecho, algunos de ellos ya se comercializan para todos los estudiantes en formato digital. Es verdad que aún tenemos muchos problemas con las diferentes editoriales que no son UNED, porque, bueno, la ley de propiedad intelectual en España no obliga a las editoriales a proporcionar el material en un formato accesible a los lectores con discapacidad. Es verdad que en la última remodelación de esta ley lo que sí que se dispuso es que no tenían que consultar a los autores de los diferentes materiales, de los diferentes libros, para que se pudiera proporcionar, pero no les obliga. Entonces, es verdad que todavía es un reto para nosotros que todas aquellas editoriales que no son UNED puedan colaborar con los estudiantes. No solamente es un reto para esta universidad, sino para el conjunto de las universidades españolas, que esas editoriales proporcionen ese material en un formato, como explicaba Carlos, accesible. Esto, Claudia, a mí también me gustaría, estábamos justo hablando de las salas A, VIP y las videoclases, dado que en tu caso además tienes un problema de movilidad. ¿Cómo ves este tipo de recurso de videoclases? ¿Lo ves interesante, más accesible? Pues es que yo, sinceramente, no me imagino la universidad sin ello, ¿no? Porque muchas veces se habla de las universidades a distancia, la falta de atención, o se piensa que estás totalmente solo, y lo que te permite las nuevas tecnologías es sentirte acompañado, que el profesor te explique, como si estuvieras en el aula con tus compañeros. Y me parece fundamental, y de hecho, pues eso, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que se está haciendo, porque además yo, como presidenta de la Asociación Convives con Espasticidad, pues recibo un montón de correos al día sobre la importancia de la formación de la universidad para la total inclusión de la persona con discapacidad, y la verdad es que la UNED es un ejemplo, ¿no? Y la UNED significa, o sea, virtualidad y tecnología, y eso nos permite estar más preparados para el futuro y ser igual de competitivos que el resto de compañeros. Así que sí, yo creo que se ha avanzado mucho en los cinco años que llevo en la UNED y se seguirá avanzando. Bueno, yo recuerdo que cuando iniciamos los proyectos siempre hablábamos, ¿no?, de la universidad a distancia, intentar que fuera sin distancia, ¿no? Y recuerdo que incluso en el propio nombre, ¿no?, elegiendo nombres de proyectos de la sala Sábit, ¿no?, por ejemplo, que es un nombre así un poco raro, ¿no?, de audiovisual por IP, pues hablábamos, lo denominábamos presencialidad virtual, ¿no?, intentar lo que Claudia Justo acaba de enfatizar, ¿no?, enfatizar la presencia a través de... y hacerlo más cercano, ¿no? Sí, pero que realmente se ajustan las necesidades de muchísimos estudiantes, no solo estudiantes con discapacidad, porque lo cierto es que, como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias y en la UNED la palabra que denomina la UNED es la diversidad, ¿no? O sea, yo tengo compañeras que son madres trabajadoras y tienen que compatibilizar ese papel de madres con sus estudios. Yo tengo que compatibilizar, pues, mi trabajo, mi trabajo y mi discapacidad, ¿no?, todo lo que acarrea ello. Sí, a ese respecto... Carlos, sí, querías comentar algo, sí. Sí, a mí me gustaría comentaros algo que quizá a la gente se le escapa. Claro, efectivamente la diversidad es eso, es diversidad, porque yo aquí estoy hablando desde mi experiencia de una deficiencia visual, pero lo que sí es verdad es que no hay dos personas, desde la ceguera absoluta hasta el que tiene una pequeña deficiencia, no hay dos personas que vean igual. Hay muchísimos matices, ¿no? Sí, es decir, yo he conocido gente que tiene también deficiencias visuales que ven completamente diferente a mí y las adaptaciones y las necesidades que tienen son completamente diferentes a las mías. Yo he comentado lo de Internet, yo me siento muy cómodo en Internet, pero hay gente que ve de otra manera que yo y esa gente tiene más problemas con Internet por deficiencia visual. Es una cosa extraña, pero es así. No hay dos personas con ceguera iguales, igual que en tu caso, me imagino que no habrá dos personas que tengan las mismas necesidades de movilidad, de visibilidad. Claro, es que no hay dos personas iguales, con o sin discapacidad, las necesidades de cada uno son distintas. Y yo creo que ahí la universidad está haciendo un gran trabajo intentando cubrir las necesidades de todos los estudiantes, equiparando no las condiciones, porque eso es imposible, sino las oportunidades. Sí, pues yo solamente sí, enfatizar lo que están comentando. Yo creo que el concepto de diseño universal y diseño para todos a veces parece como muy banal, ¿no? Y para mí ha sido, vamos, un motor en el trabajo, ¿no? Y como comentábamos antes, yo creo que es importantísimo, ¿no? Hacer concienciación y formación, puesto que luego las personas, ¿no? Cuando se desarrolla un equipamiento o una aplicación, si tú tienes el concepto, igual que un arquitecto, de ese diseño para todos en la cabeza, es que no te cuesta absolutamente nada poner una rampa de acceso a un edificio, ¿no? Es que simplemente el arquitecto no lo piense y la pone por defecto en todos los edificios. Ahí no hay un coste de nada. Es simplemente acordarte de ello, ¿no? Igual que te acuerdas de él. Y en el tema de las tecnologías, pues yo es que también lo veo fundamental, ¿no? O sea, el hecho de que haya un mejor contraste en el diseño de la página web, pues es que es beneficioso para todos. Y un tamaño de letra que sea más legible y una navegación, una arquitectura de la información que sea entendible para todos, ¿no? Que la legibilidad de los textos también, por ejemplo. Entonces, aunque, no sé, hay personas quizás que lo tachan como una banalidad, a mí siempre ha sido un motor, ¿no?, de mi forma de actuar, ¿no? También como profesora, ¿no?, en las asignaturas, intentar, sí, que simplemente se deje esa semillita, ¿no?, del diseño universal en la cabeza de, en su caso, pues de la formación, por ejemplo, de ingenieros, ¿no? Y sí, enfatizar que al final yo creo que es que todos nos vemos beneficiados. Yo desde el vicerrectorado, desde luego, veo muchísimos beneficios y agradezco en el fondo, pues eso, que es atención a la diversidad, ¿no?, como están comentando las personas que trabajan a los centros penitenciarios, gente mayor, bueno, pues nos hace trabajar en cosas que sean para todos, pero la atención, eso, a ciertas peculiaridades, pues nos obliga a hacer desarrollos más punteros y en el fondo, bueno, pues luego todos salimos beneficiados, ¿no?, con estos temas a más ahora de movilidad, pues es importantísimo, ¿no?, para poder usar dispositivos. Sí, Claudia, más personalizados, ¿no?, efectivamente, para cada persona. Por ejemplo, la UNED es puntera en el hecho de las becas de movilidad virtual, que son becas que te permiten como si estuvieras a estudiar en el extranjero, pero en tu casa. O también prácticas de empleo virtuales para empresas. O sea, yo creo que aquí estamos hablando de un derecho y la UNED está salvaguardando el derecho, el derecho a la información, el derecho a la formación y el derecho a la oportunidad. Así que, perdona que te he interrumpido un poco, pero... No, no, al contrario. A mí la palabra oportunidad me encanta, me parece que es la clave, ¿no? Pues con ella nos quedamos y con la diversidad, con la contribución inestimable de la UNED para suprimir las barreras para el acceso, para que la cultura y el aprendizaje llegue a todos y para todos. Bueno, pues nos congratulamos de este esfuerzo conjunto que están haciendo todos los ámbitos implicados dentro de nuestra universidad. Hoy hemos tenido una representación, creo, impecable de todos ellos, como ha sido la presencia de la vicerectora, de Covadonga Rodrigo, de la vicerectora de Tecnología, también de Alejandra Pereira, que ha estado en representación de UNIDIS, y de Carlos Javier Cortina Corominas y de Claudia Teclen García. Muchísimas gracias a los dos. Así que de verdad que nos congratulamos y queríamos concluir, eso sí, recomendándoles a nuestros oyentes una publicación de la colección Universidad sin barreras, editado por UNIDIS, en el que se recopilan nada menos que 11 historias de estudiantes con discapacidad titulada Los estudiantes cuentan, que al igual que nuestros dos protagonistas, un día decidieron dar este paso y estudiar en nuestra universidad. Gracias a todos y hasta siempre. Muchas gracias. Para más información sobre todo esto, podéis entrar en uned.es barra unidis.